¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Solo dos días después de las elecciones arrancó el cambio de gobierno. Dada la amplia ventaja de López Obrador, este arrancó de inmediato con los anuncios y propuestas respecto de los asuntos claves de su proyecto. Y el resto de los actores políticos y sociales asumieron que toda negociación pasa por la interlocución con él y su equipo. Durante dos semanas, el candidato ganador y su primer círculo han realizado constantes anuncios respecto de un importante número de asuntos anunciados durante la campaña y a los cuales quiere dar forma lo más pronto posible. Hagamos un breve repaso. El 3 de julio se reunieron el presidente Peña Nieto y López Obrador acordando que harán una transición coordinada y que ésta iniciará una vez que López Obrador sea declarado presidente electo. Al día siguiente, se reunió con los empresarios y los comprometió a participar en un programa de capacitación y empleo para jóvenes. Luego vinieron los anuncios sobre la estrategia de seguridad y la consulta respectiva, donde van a participar las víctimas. Casi en simultáneo, estuvo el anuncio de modificación a la reforma educativa. La lista de asuntos abordados siguió con el cambio de las secretarías de Estado a diversos estados del país, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la reducción del número de subsecretarías en la Secretaría de Gobernación a solo tres. Allí sumó el anuncio de que Alejandro Encinas sería el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población. Además del encuentro con la delegación del gobierno de los Estados Unidos. Esta rápida sucesión de temas ha dado también lugar a la polémica. Una se dio en torno a la incorporación de Mondragón y Calp como asesor en temas de seguridad. Esta propuesta fue cuestionada pues el personaje fue responsable de la represión contra manifestantes el 1 de diciembre de 2012 y su postura ha sido abiertamente contraria a la legalización de la marihuana. Aparece entonces como una decisión paradójica con respecto de la oferta de legalización de las drogas. Otra de las polémicas ha girado en torno al cambio de sede de las secretarías. La discusión va desde si es viable el cambio de la Ciudad de México a los estados hasta cómo garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores públicos. Otro asunto polémico ha estado alrededor de la reforma del artículo 102. En un primer momento López Obrador y su equipo manifestaron que no harían dicha reforma y que el nombramiento del fiscal se daría pronto y bajo las reglas vigentes. Luego de esta postura se dio una reunión entre Tatiana Cloutier y Zoe Robledo, parte del equipo del Obrador, con una representación del colectivo Fiscalía que Sirva. Ambas partes acordaron instalar una mesa de trabajo para revisar y abordar la posibilidad del tema de la Fiscalía. Parece que se construyen posibilidades de diálogo y trabajo conjunto, pero seguramente por delante habrá complejas discusiones para alcanzar un acuerdo donde converjan dos intereses. Uno, el interés de arrancar una transformación de fondo de la PGR para que esta nueva institución pueda combatir la impunidad y la corrupción. Del otro, la necesidad del nuevo gobierno de mostrar prontos resultados. Los cuatro meses y medio que aún faltan para la toma de posesión parece que serán tiempos de muchos anuncios, muchos debates y seguramente muchos acomodos. Muchas gracias.